Este es el momento de la noche Te brindé mi confianza y me fallaste Ahora como le hago para arrancarte Me duele el corazón Me causaste dolor y yo Ya no aguanto más con esto Me siento deshecho por dentro Sé feliz si nunca me recuerdes No, no Te brindé mi confianza y me hiciste pedazos Que fue lo que hice malo porque fuese latigazo Me heriste y de verdad me dejaste muy triste Pero por qué lo hiciste, por qué me mentiste Si yo lo único que hice fue darte mi amor Te entregué mi corazón y me lo desglosaste hoy Espero que de verdad tú puedas sonreír Que cuando pase el tiempo yo pueda ser feliz Aléjate, ya no quiero verte Me hiciste mucho daño y me ha costado ser fuerte Prefiero alejarme Prefiero olvidarte Y yo, mañana que despierte Me sentiré feliz de ya no tenerte Ya no me vuelvas a hablar Que desde este momento mi corazón te dejó de amar Te dejó de amar Yo por fin pude ser fuerte Y podré olvidarte y sacarte de mi mente Aléjate No quiero volver a verte Ojalá que te lastimen y no puedas defenderte Y que sufras Pa' que sientas lo que yo sentí Y verás que no estaré Ese día para ti Estarás En la soledad y en el sufrimiento Y nadie te ayudará a secar estos falsos lamentos Después de tanto tiempo he logrado levantarme Costó mucho esforzarme Pero sigo pa' adelante Tus cartas Las que me lloran cenizas vuelan Y las palabras que dijiste ya en mi pasado quedan Si vieras Qué alivio siento al decirte todo esto Y más bonito siento al saber que no te tengo Espero Que todo esto te sirva de lección Y conmigo ya no cuentes Encontré la palabra amor Aléjate Ya no quiero verte Me hiciste mucho daño Me ha costado ser fuerte Prefiero alejarme Prefiero olvidarte Y yo Mañana que despierte Me sentiré feliz de ya no tenerte Ya no me vuelvas a hablar Que desde este momento mi corazón te dejó de amar Ok Es Doctor Blas 2014 El Cox MC en los controles De regreso a la batalla Gia Aléjate Ya no te quiero volver a ver nunca en mi vida